Ocurrió en la jornada de este jueves en la parroquia Bomboíza del cantón Gualaquiza Morona Santiago. Equipos de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, junto con militares del batallón, identificaron a personas no oriundas de la zona realizando actividades mineras ilegales. Y fue el inicio de todo. Así lo recuerda Priscila Orellana de la Agencia de Regulación y Control Minero. Nosotros iniciamos con los controles en el primer punto. Se encontró a unos señores de Tez Morena realizando actividad. Se procedió con el procedimiento normal a solicitarle los documentos que le acrediten realizar esta actividad. No supieron indicar que no tienen esos documentos, que el propietario del terreno o de la playa les había autorizado. El señor que estaba ahí en ese momento ya nos amenazó. Nos dijo que si es que nos llevábamos las dragas nos iba a matar. Sin embargo, conjuntamente con los militares y de la manera más armoniosa, procedimos a realizar el trabajo. Se decomisaron las dos dragas y continuábamos bajando hasta llegar a proveeduría, que era la finalización del operativo. Aquí se puede ver mejor. A orillas del río Zamora, Priscila Orellana pide documentos. Tres personas, por cierto, no oriundos de la zona, fueron encontradas en prácticas ilegales con la draga. Esta persona, de camisa verde, Johnny José Quiñones Llanos, que se identifica como dueño de la draga, es quien profiere las amenazas y quien después tendrá la participación más activa en el ataque armado. En estas imágenes inéditas, se entiende qué mismo ocurrió. Los militares proceden a amarrar a los botes las dragas incautadas. El dueño de la maquinaria, que lo vimos en las fotografías anteriores, con camiseta verde, cruza el río. Y mientras los uniformados incautan la maquinaria, empieza a disparar. Aquí lo vemos, armado con escopeta. La misma que dispara, varias veces, contra las lanchas donde se encontraban los militares. Cuidado allá, ven. Cuidado allá. Cuidado allá, están armados allá. Al otro lado están armados. Ahí está, esos señores fueron de aquí. En este momento, por... El que se fue en la canola, ven, el bote. Que se fue en el bote, ven. Ahí viene, ven. Ven, vienen armados. ¡Ey, ey! ¡Ey! Dos armados. ¡Ve! ¡Armados! ¡Vienen armados! Es el mismo que amenazó. Esta persona de la fotografía. Aquí, al otro lado del río, armado disparando. Están armados al frente. Están armados al frente. ¡Cierro, lo quiero! ¡Anda, anda, anda! ¡Ambilado! ¡Ambilado! Claramente se ve la pasividad de la patrulla fluvial, que en ningún momento responde con fuego y por el contrario, trata de retirarse del lugar. Los uniformados no portaban armamento letal. Los militares siguen río abajo y dos lanchas con personal civil los interceptan, produciéndose una emboscada fatal. Nueve heridos, todos militares, que patrullaban en las lanchas atacadas. Fueron evacuados por sus propios compañeros y atendidos de urgencia en el hospital de Gualaquiza. Sargento Vinicio Grefa, era el conductor del bote Zodiac, atacado a bala. Nosotros íbamos bajando en el bote y cuando subieron tres botes, tres botes subieron igualitos y cuando yo estuve esquivándome de los botes y estuve dándome la vuelta, cuando sentí nomás el disparo sonó y del bote nos dispararon también de la playa. Y cuando ya, y nosotros nos botamos al bote y yo como iba conduciendo, cogí y me agaché, cogí y de una me arrinconé al otro lado de la orilla. De ahí vimos los heridos, cuántos heridos había. ¿No contaban con armamento como para defenderse? No, no contábamos con armamento. El soldado Vladimir Guinda. Según nos comentó el ciudadano que recibió la incautación, nos dijo que de aquí me devuelven las cosas o bien me sacan muerto, nos dijo el ciudadano, el colombiano, presuntamente. En ese momento él cogió su canoa y se dirigió al otro lado. Del otro lado vinieron más gente y sacaron sus carabinos ellos. Desde el otro lado nos comenzaron a disparar. De los nueve heridos, cuatro son de gravedad y dos de ellos fueron trasladados a Quito. En el hospital militar se los evalúa ante posibles complicaciones. Debieron ser evacuados en cabillas improvisadas construidas por sus compañeros. Es evidente que quisieron violar la ley desde un inicio, porque un patrullaje, que sirvió para detectar operaciones mineras ilegales, finalizó en un ataque armado de tales proporciones que terminó con la vida de un indígena suar y dejó nueve militares heridos. Entre ellos, el soldado Cristian Peña del batallón 63, Gualaquiza. Nos agachamos en el, nos agazapamos en el bote para protegernos. Y de ahí el que estaba conduciendo el bote ya se fue, o sea ya se orilló la playa para nosotros podernos bajar y encontrar un abrigo para cubrirnos porque nos seguían disparando del otro lado. Ahí viene, ve. Ve, vienen armados. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Dos armados! ¡Ve! ¡Vienen armados! Es el saldo fatal de un ataque brutal a nuestro ejército que simplemente hacía cumplir la ley. Ellos seguían, mientras nosotros nos seguíamos alejando, ellos nos seguían persiguiendo. Como quien dice, ellos no estaban satisfechos con lo que nos habían hecho. Ellos nos dispararon ya y ellos se retiraron, pero nosotros creíamos que ya se retiraron, pero no, ellos se han ido a armarse más y volvieron contra nosotros otra vez. Entonces, a ellos no les bastó de lo que nos hicieron en ese momento. No a la minería ilegal.